Bueno, lo dimos y está acá en este lugar en cumplimiento a un orden de policía de la Fuerza de Acrechamital, donde nos ordena hacer un allanamiento acá en la municipalidad de esta ciudad, únicamente para proceder a hacer entrar los documentos que son únicamente. Está llevando todo con toda normalidad, por eso le pido a la población que quede tranquilo, únicamente es para dar cumplimiento a ese oficio. Una vez que acá se finalice, bueno, todo va a quedar de igual manera como se estaba desarrollando usted. Comisario, ¿cuál es la orden que ustedes tienen? ¿Qué dice la orden? Es una orden, una orden para encontrar todos documentos. ¿De a uno? ¿De a uno? Esa es la forma de los fines, los fines, los fines, los fines, los fines, los fines. Lo que nos preocupó a todos como ciudad, a mí me parece perfecto que vengan a buscar los libros, todos a llevar para que sepan que las cuentas del municipio están en orden. Pero en ese sentido, lo que nos preocupó es que se haya tomado una zona perimetral de 20 metros a la municipalidad y todo eso. Si me hubiesen llamado, si me hubiesen pedido los libros, yo se los voy a buscar. ¿Llama la atención porque siempre estuvieron a la disposición en la puerta ruta del municipio? Toda la vida, toda la vida estuvimos a disposición. Lo que ellos necesitaban, nosotros se los pusimos a disposición. La verdad que es triste, triste por la situación. Recién estoy hablando con los compañeros intendentes, con la firme decisión de renunciar también ellos a su cargo porque ven esto como un atropello institucional y que el día de mañana le puede pasar a cualquiera. El apoyo de la gente, intendente, es realmente... Impresionante. Impresionante, pero hay que estar tranquilos. Bueno, la gente acá de la policía hasta las once y media va a estar trabajando con todo lo que a ellos les han encomendado y bueno, después se van a retirar y bueno... ¿Qué intendente ofrecen la renuncia, Daniel Díaz? ¿Qué intendente ofrecen la renuncia? Pato Castro, si vos trabajas para él. ¿Eh? Ah, ok. ¿Por qué me convocas? La verdad es que no lo toman bien. Y bueno, hay mucha gente que está aquí. No lo ha tomado bien. Los intendentes hablan de lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, lo intento también. Están amargados, estuve conversando con algunos. Están amargados, algunos que van a estar viniendo mañana. Hay unos que vienen ahora esta noche. Pero realmente entristece todo esto porque pensábamos que el tiempo de la dictadura, el tiempo del proceso había pasado, pero bueno. Aparentemente todo va a seguir. Ya le hemos pedido disculpas al gobernador como me han pedido algunos de los allegados. No sé, sinceramente, no sé qué... ¿Puedo dialogar ahora con el gobernador, intendente? No, esperamos todo el tiempo, todo el momento de que se comunique con nosotros y que, bueno, que podamos seguir trabajando y seguir haciendo las cosas. ¿De parte del Tribunal de Cuentas se han comunicado con usted, intendente? No, no, tampoco. Daniel, hay una orden judicial en este caso. ¿Ustedes lo ven como en alguna... dentro de lo judicial hay alguna movida política en todo esto? Seguro, seguro. Todos se frenan con la parte política. ¿A qué se refiere? No, no sé, no sé. No sé, se lo van a ir viendo. Vamos a ver qué hago yo. Intendente, el mensaje a la gente de la zona rural es la que se viene aquí a nuestra ciudad. No, pobre gente, pobre gente. La verdad que mucha gente de la zona rural que está acá, agrupada, agolpada, acompañándonos. La verdad que no sé qué decirle. Sentimos mucha pena, sentimos mucha lástima y, bueno... Intendente, si esto es por el fondo sojero, todos los municipios de la provincia estarían en la misma situación. No sé cómo se trabaja, pero todos tratamos en los municipios de darle una mano a la gente de una manera u otra. Y eso en Chamical yo creo que todo el mundo lo sabe, que nosotros trabajamos para la gente. Daniel, los allanamientos y el secuestro de documentación, ¿a dónde se está haciendo usted que estuvo adentro? Bueno, en Hacienda, ¿no es cierto? En toda la parte de Hacienda. Y después dicen que van a ir por el... ¿cómo se llama? Por el despacho mío. Ah, eso, eso. Porque me decían que era en el despacho de usted, pero no sé qué tiene que tener el despacho de usted. No veo mucha documentación. Y bueno, todos estos tiempos han hecho la operación de presa de que tenemos ferne con coca. Así que esa ha sido una operación de presa que el pueblo de Chamical se la ha tenido que bancar durante mucho tiempo. En ese momento hay los chicos que estaban en el portón, que hablaban de algún corte de ruta, de alguna manifestación popular. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? No, no sé. Lo que le decida la gente, nosotros vamos a estar con ellos. Yo estoy con el pueblo. Estuve con el pueblo cuando cortamos la ruta por el agua y no estuvo ninguno de los que hoy están fogoneando una intervención. Estuve peleando para que se haga un dique y ninguno de estos que están fogoneando acá, estuve buscando las cloacas y ninguno de estos estuvieron. Estuve renegando y luchando para hacer una planta para asfaltar la Chamical y ninguno de estos monos estuvieron ayudándonos. Así que yo voy a estar con el pueblo y lo que ellos decidan yo voy a... Intendente, el pueblo sí se sentía... Intendente, el pueblo sí se sentía...